¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no te creo! Te lo juro que sí, Rory, sí o no, dicen, y la Tato, y la Tato, Tato, es que tú eres muy acá, muy neuras, y hay gente que chinga y hay gente que alaba. Bueno, sí. O sea, hazle caso a los que alaban. A los buena onda. A los buena onda, porque los otros solo lo hacen por favor. Ahí van a estar, sí. Ahí van a estar. Bueno, en este caso, revisando una película que el barrio tenía muchas ganas de revisar, y sabía que Tato era la pinche persona, porque quería una mujer, y sé que a Tato de repente este tipo de cosas como medio truculentas le atraen mucho. ¿Medio retorcidas? Medio retorcidas, le atraen muchísimo. Entonces dijimos, pues vamos a comentar con Tato, Dead Ringers. Así que, presentanme, Rory. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Hoy, el tío Robert, en No Mames que No Lo Has Visto, junto con Tato, Tato Alexander, hablarán de la película Dead Ringers. Sí, esta es una película canadiense de 1988, es dirigida y escrita por David Cronenberg, y tiene una duración de 115 minutos. Esta plática se puso muy interesante. Así es, Dead Ringers, película canadiense, y quizás, bueno, es que hay un amplio debate entre cuál es la mejor película de Cronenberg, si esta, o Crash, aunque mucha gente seguirá diciendo, no, es la mosca. Pero la verdad es que el cine de Cronenberg siempre es interesante. Voy a decirte una cosa, a lo mejor no es mi cine favorito, pero las películas de Cronenberg siempre intento verlas porque siempre tocan puntos muy interesantes. Incluso ahorita ya está de estreno en movie, Crimes of the Future, que también ya tuve ocasión de ver, y si dices, oh, la verdad, ¿qué pedo con esto? Es bastante, bastante, bastante interesante. A mi parecer, esta película es demoledora junto con Crash, la que más me gusta, y que yo siento que esta no es lo debidamente conocida, a pesar de que se reconoce muchísimo, ¿no? De hecho, en una lista de las 10 mejores películas canades de la historia, esta película aparece prácticamente en todas las listas de Drinkers de Cronenberg. Y yo añadiría aparte que, pues para mí es una de las actuaciones que más me sorprenden de las que he visto, más allá del cliché de, oh, yo interpreto unos gemelos y todo. O sea, creo que Jeremy Irons lo hace de una manera sorprendente. Y bueno, Jeremy Irons, la verdad es que es uno de los actores, pues, ¿cómo decirlos? Más, con más personalidad que existen. A mí, a mí mi mamá ver a Jeremy Irons haciendo lo que sea, así sea, tragando un esquite, yo me voy a quedar estupefacto viendo a Jeremy Irons. Yo lo conocí en, en, el nombre de la máscara de hierro. El nombre de la máscara de hierro es Jeremy Irons. Ahí lo conocí de Chavita, me enamoré de él. Pero sí, 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 me hizo guapísimo, pero sí. Y últimamente lo vimos en la serie de Watchmen, lo hemos visto en Reversal of Fortune, que también es un pinche actorazo. Hay una película que también quiero, de la cual hablemos aquí, este, hoy se me fue el nombre, pero no mames, me mama lo de Jeremy Irons. De verdad, Jeremy Irons es un acto que a mí me hacía. Medio sobrevaluado, no, subvaluado, ¿no? Sí, creo que su mejor momento fue a finales de los ochentos, principios de los noventas. Y últimamente, pues ya no lo, no lo jalan tanto, tontamente. No sé si ha ganado Oscar eso. Sí, se ganó el Oscar de Reversal of Fortune, este, pero no fue nominado por este papel, cosa que mucha gente abucheó, este, no le pareció. Y cuando se lo entregan en el 91 por Reversal of Fortune, él agradece a Cronomber. Mira. Es bien raro, porque no agradece a un director que no es el director de la película, por el cual ganaste el Oscar, pero incluso en las amores Oscars dice, pues muchísimas gracias a Edith B. Cronomber. Bueno, Cronomber, un director como pocos, yo creo que uno de los directores con la filmografía más personal que pueda haber, ¿no? O sea, hay una clara muestra de que sus, sus, pues cómo decirlo, sus perversiones, por decirlo de alguna manera, este, sus búsquedas estéticas están siempre presentes de buena manera en todas, en todas sus películas. Entonces, incluso en los, en las películas mainstream, ¿no? Como, este, como La Mosca, pero bueno. ¿No conocías la película? No, no la conocías. No la conocías. De entrada me gustaría preguntarte, así de bote pronto, ¿qué te pareció? Me gustó mucho. Pensaba que iba a ser, bueno, de Cronomber conozco poco, nada más conozco Naked Lunch y La Mosca, pero La Mosca sí es de mis pelis favoritas, sí me gusta mucho, mucho. Y Naked Lunch no es una película fácil, pero sí me, me encantó cuando la vi, la vi dos veces. Luego me tocó verla con orquesta en vivo también. Ah, ¿sí? Sí, padrísimo. ¿Es un dono? En el cine, en Nueva York. ¿En un cine en Nueva York? Este, sí, en el cine, entonces se veía impresionante y con orquesta en vivo, muy chido. Este, y fíjate que a mí me gusta el, el, el body horror de Cronomber porque no se me hace tan, tan perturbador. Precisamente, o sea, se me hace más buena onda, se me hace más como, como Guillermo del Toro, como de monstruos, ¿no? Como, o sea, incluso aquí en esta, la de Dead Ringers, los dos únicos momentos de body horror, porque realmente es un thriller más psicológico que de terror, que realmente es esta nomás, este, visión, sueño, el sueño que tiene de, que está. Donde están unidos. Donde están unidos y ella se empieza a comer como la, la unión, pues es algo muy, muy, muy onírico. Y también el final, que bueno, pues ya está como desnombrado, ¿no? Pero, pero fuera de eso, o sea, también Naked Lunch, pues es esta cosa de, de los bichos y, 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 y así que el, y la mosca que siempre le empieza a caer las, las partes del cuerpo. Pero no me, no me causa ansiedad, no me da miedo como otras, 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 otras personas que hacen body horror. Pero, bueno, creo que el, el de, el de Guillermo del Toro, sí es unos monstruos, pero que casi siempre son, pues, amigables, este, que a fin de cuentas, pues no son tan, tan perversos. Pero lo de, lo de Cronenberg, sobre todo estos, estos dos personajes, sí, sí te da una idea de que están muy dañados. Pues, pues sí, o sea, y siento que es muy, muy psicológica también la peli, o sea, como, como que sí, sí es, eh, intencionalmente psicológica. O sea, que quiere hacer, que quiere decir algo a partir de las cosas que cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo vi mucho un tema como de dualidad. De entrada, son camelos. Y, y no es que uno sea bueno y uno malo, que eso también está padre, o sea, no es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ni, también, al principio Beverly sale con lentes y dije, ah, va a salir todo el tiempo con lentes Beverly, y no. O sea, de hecho, es demasiado sutil la diferencia entre los dos. Este, y ya después te vas dando cuenta que uno es más sensible, otro es más cerebral, uno es más seguro de sí mismo, el otro es más tímido, pero como diferencias muy sutiles, ¿no? Pero hay una dualidad ahí, o sea, parecieran como dos lados de una misma persona. Y todo el tiempo hay dualidades, o sea, la adicción de los dos son uppers and downers, uppers and downers, uppers and downers. ¿La adicción? La adicción a las drogas. Ah, la adicción. Ya es que dice, quiero un upper, quiero un downer, quiero un upper, ahora quiero un downer. Este, la actriz, también siento que la imagen de una actriz es muy clara entre el personaje que representa y la persona que es, ¿no? Este, y hablan mucho también de el interior y el exterior de las personas, pero de manera literal, eso me gusta mucho, porque no es así como la belleza interna, hay que es literal la belleza interna, que dicen, debería haber un concurso de belleza. De los órganos. De los órganos interiores. Y siento que se enamora de la... De hecho, el transito, Crimes of the Future, trata justamente de eso. Ah, sí. Que los humanos empiezan a desarrollar órganos. Órale. Órganos nuevos y los sacan y los empiezan a exhibir. O sea, para que vean que el güey sigue en el mismo viaje desde hace 30 años, el señor Croninger. Sí. Sí. Pues sí, yo vi eso. Pero, pero te digo, es un viaje que se me hace, se me hace más, más buena onda. O sea, no se me hace... Por ejemplo, My Tears, sí es una película que sí me causó... Se consternó. Me consternó demasiado. Y es una película que se clasifica de body horror. Muy diferente. O sea, este body horror se me hace más, más estético, con más gusto, con más separación, ¿no? De, 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 un gore más, más estilizado, pues. Sí, 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 sí. No, no un gore más, no un gore realista. Y eso crea una separación entre la audiencia y la ficción que hace que sea mucho más digerible y mucho más disfrutable. O sea, incluso La Mosca yo pensaba que era una película de comedia la primera vez que la vi. Y conmigo, esto me hizo reír, mucho. No me dio miedo. Me perturbó, se me hizo una historia de amor súper triste. De, 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 de tanto en tanto perturbadora más psicológicamente, no tanto por, por ver la, 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 lo grotesco de, de, de la, de la, de la metamorfosis, este, pero me dio mucha risa también. Pero, 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 pero creo que lo defines muy bien. Sí están los elementos gore, están los elementos fantásticos, eh, pero estos elementos sirven para una correcta proyección de los personajes. O sea, lo importante no es el gore, lo fantástico, sino estos personajes que, que a rato no dejan de, de sorprendernos. Hay escenas que a mí me perturban mucho y justo no son las, las que usan estos elementos. Obviamente, la escena en donde llega la actriz con los hermanos y les dice, ¿qué hijos de su puta madre son? O sea, porque los dos me están cogiendo. Sí. Este, dice, créanme que. He vivido cosas horribles en Hollywood. Sí, güey, pero jamás algo como esto y que el, el Elliot le dice, déjame poner eso en dudas, tengo mucha duda sobre eso. Ajá. Me dio una pincherza porque digo, qué hijo de la gran. Sí. Y ves la tristeza del otro que realmente se estaba. Enamorando. Se estaba enamorando, se estaba clavando. Porque aparte es, 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 es un ovari, es un pichicero a la izquierda. Es un güey que incluso su hermano le dice, güey, tú no podrías coger con nadie. Si no fuera. Si no fue la cojera yo primero y después. Y después, ellas pensaran que, que tú fuiste el que se la cogió. Sí, le dice, no tienes experiencias si yo no las tengo primero. O sea, tú no has tenido experiencias que yo no haya vivido. Lo cual también creo que habla mucho de, de la, de la identidad. O sea, que ellos son una misma persona. O sea, no se pueden separar. Y la angustia, la separación, ¿no? De cuando, de cuando empiezan a, que por medio de una mujer empiezan a, a querer separarse. Como si fueran siameses que se están separando, literal. Y de hecho tú, bueno, yo, yo llegué a pensar que Elliot iba a decir, a la verga este pendejo. O sea, el que tiene problemas es ese güey. No yo. O sea, chingada su madre. Yo pensé que hasta lo iba a matar. Pues lo mata. No, no, no. Elliot a ver a mí. Ah, ya, ya. Sé. Y después te das cuenta que dices, no güey. O sea, porque si te vas tú me voy yo. Y utiliza este ejemplo de los siameses que son reales, estos, estos siameses chinos. Dice, no güey, porque el otro se murió de miedo de, de ver al otro hermano muerto. Entonces, intenta rescatarlo. Y te lo juro que yo durante, o sea, la primera vez que la vi dije, no, le va a valer verga el hermano débil. Y va a decir, a la chinga de ese güey, yo voy a seguir con mi carrera y voy a seguir siendo una chingonería. Y es muy sorpresivo para mí que al final triunfa el amor, entre comillas, porque este amor que hace que Elliot no mate a Beverly, provoca que Beverly, en su pinche locura, sí lo mate, sí lo mate a él. Se me sabe. Y que Elliot consienta, consienta. 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 Eso, ¿no? Porque según yo, según entendí, Elliot está consciente de que lo iba a matar. ¿O no? No sé. Yo más bien creo que ya estaba muy pinche drogado. Están muy drogados los dos. Los dos ya estaban muy pinches drogados. Sí. Porque aparentemente si se nivelaban, iban a poder salir avantes los dos, ¿no? Como que por eso se drogaron los dos. Ajá. Y él le decía, ahora sí, ya nos drogamos, ya vimos lo que es este pedo. El lunes nos empezamos a limpiar. Porque somos hermanitos y esto funciona así. Y esto funciona así. Pero justamente el hermano dice, a la verdad, yo lo que quiero es esta pinche separación de los hermanos y vámonos con todo y se vuelven locos. Y es muy interesante. Cuando él sale del edificio y que por primera vez, que yo no lo había notado hasta esta vez que lo vi, cuando sale él a llamar por teléfono a la actriz, es la primera vez que estamos en el exterior y se ve luz y se ve un pasto y se ve... Me acuerdo que hasta me lastimó un poquito la vista así de, a la verga, es la primera vez que en toda la película vemos tanta luz. Cuando ya por fin logra separarse del hermano. Pero le llama a la actriz y le dice, ¿quién eres? Y eso hace que ese güey se rompa. Sí. Porque ese puta madre, no sé, no tengo una puta idea. Pero lo que también se me hace muy interesante es que, si bien tú dices, esta especie de personaje que interpreta Jeremy Irons, creo que tiene una especie de símbolo muy marcado con la actriz, con esta tipa que también es una dualidad entre lo que tiene que representar y lo que es ella. Sí, claro. Entonces, eso se me hizo también muy interesante porque ella vivía esa misma dualidad pero en una sola... Y ella también como persona, también se ve que tiene un tema ahí con la sumisión y la dominación. Se ve en su trabajo que es súper dominante. Tiene una escena ahí en su trabajo, porque se me hizo padre la escena, en que le dice así como, esta persona de vestuario. Me encantó esa frase que le dice así a la vestuarista, esta persona de vestuario. Y la de vestuarista, me dijo persona de vestuario, algo así, ¿no? Como que es muy dominante y quiere ser... Y tiene el director ahí, los sientan los dos y dice, se tienen que hacer las cosas así, pero en la cama... Es sumisa. Agarra y le dice a Beverly, necesito que metas unos vergazos. O sea, sí. O sea, siento que esa dualidad está permeada en todo y creo que habla justo de eso, o sea, como de la separación, de cómo uno se convierte en dos y de la angustia que eso puede provocar. Porque siento que toda nuestra vida tenemos angustia de separación porque constantemente nos fundimos con otras personas. O sea, de entrada nacemos fundidos con otra persona. Este, y hay una angustia de la separación ahí, muy cañona. Y estos dos personajes siento que también representan eso. O sea, todo el tiempo están regresando al útero de la madre. Pues están obsesionados con el útero. Y los une eso también, ¿no? Y este... Y siento que la angustia de la separación se vive tanto como en un algo así, como muy biológico, muy de tus papás, muy de tus genes, de tu hermano, de tu... Como en la pareja. Y por eso están... O sea, en el póster están ellos dos con ella como fundidos. O sea, como que es una tesis sobre que la separación da igual. O sea, da igual si es de tu madre, de tu hermano, gemelo, de tu hermano, de quien sea, o de tu pareja. Al final, todo el tiempo nos estamos fundiendo y separando. Y esa separación causa mucho angustia. O sea, es curioso que tú le dices porque sí, o sea, obviamente debe haber una ansiedad y un terror absoluto cuando naces. Exacto. O sea, cuando naces... O sea, te separan... Eres una misma persona con tu mamá. O sea, estás unida literalmente con un... Pues con una especie de cordón como el que salía ahí en el sueño de Beverly. ¿No? O sea, y pues por eso chillas, yo creo. No, es que está muy cabrón y supongo que esto mismo, pues de repente le pasa a Elliot. Yo seré un hijo de la gran chingada, pero no puedo con este trauma de la separación. Sí. Y Beverly lo enfrenta cuando la actriz se va. Sí, sí. O sea, que se va a grabar la película. No, bueno, o sea, tiene un síndrome de withdrawal, como de... ¿Cómo se dice? Withdrawal como cuando... de abstinencia. Como un síndrome de abstinencia de drogas cuando se va a ella. O sea, es cuando se vuelve loco. Y después busca, o sea, las drogas... Las drogas reales. Las drogas comunas. Pero incluso la actriz le dice a Elliot, le dice, a ver, güey, ¿cuál es tu puto miedo? Que te lo quite. Uh-huh. Que se vean conmigo, que esté más cerca de mí. Uh-huh. Y de repente uno podría pensar, no, pues Elliot se ve que es muy chingón y todo, pero pues no, o sea, cogiéndose era la gran chingonería y llevar a las morras a las estrellas. Porque incluso ella le dice a la actriz, le dice, ¿qué me hiciste? ¿Qué me hiciste anoche, güey? Y me sigue temblando el cuerpo, qué chingón. Y dice, no, pues lo aprendí. Sí, lo aprendí. Ah, no, pero eso es Beverly, ¿no? Es Beverly. Lo aprendí. O sea, se la cogió Elliot. Se la cogió Elliot. Y se lo dice a Beverly, ¿qué me hiciste anoche? Siendo que había sido Elliot. Y de repente, a pesar de lo bien que se la cogió, cuando Beverly dice, bueno, pues entonces vamos a volver a coger, que en realidad no te cogí yo, te cogí a mi hermano, ella le dice, no, espérame, o sea, sí, me cogiste de huevos y todo, pero no va por ahí. Y entonces te das cuenta de lo indefenso que está Elliot, porque al final de cuentas la actriz se enamora del que no se la coge tan sabroso. Sí. O sea, y supongo que esto hace sentirme a Elliot porque su... Su poder. Su poder, su característica principal, su desparpajo principal es esta agilidad, este poder sexual que tiene. Y que de repente la actriz se enamore. Del que no. Del que no. También es un golpe a la identidad, ¿no? Es eso, es como, ¿quién soy yo si no soy esto? ¿Y quién soy yo si mi hermano? Y por eso él también se vuelve loco. Lo que tú piensas es que solo Beverly se va a volver loco, pero en realidad ese golpe es un golpe a la identidad, exacto, y esa separación de identidades hace que se den cuenta que no tienen identidad fuera de ser uno mismo. Sí, está muy cabrón porque, como bien dices, o sea, cuando se escapa Beverly del departamento, que hasta le dice al portero, ay, ábrame, por favor, porque le dice la actriz, ya regresé, güey. Vente, necesito que te vengas a ver. Entonces el güey se va y de repente le dice, pasa, bueno, hay un corte, le dice, güey, neto, en tres semanas no me ha hablado a mi hermano. Qué chingos está pasando. Dice, tengo que ir a verlo. Dice, no te vayas porque si no ya no te va a dejar volver. Nada más que tengo que ir a ver a mi hermano. Y efectivamente ya no lo dejo volver. Pero es muy curioso que Elliot reacciona ante la ida de Beverly como Beverly reaccionó ante la ida de la actriz. Sí, claro. Hasta la verga de pinches drogas valiendo mucha madre. Sí. Que la droga justamente, pues también las teorías psicológicas es eso, es como una especie, realmente un escape de la angustia de vivir, de sentirte solo, ¿no? O sea, es como buscar una conexión con algo. Porque creo que justo es eso, es la tesis. O sea, ¿las drogas son un antídoto para la soledad? Yo he escuchado... O una especie de... He escuchado eso. He escuchado teorías freudianas, ¿no? Que tienen que ver con todo, tiene que ver con la madre, el padre, con ese regreso al útero y bla, 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 y al vientre. Y a la conexión, el sentirte conectado con algo. Como que el vacío de la vida, el vacío de sentirte solo, que todos lo hemos sentido. Y en especial cuando justo nos separamos de algo con lo que nos hemos fundido. Cada vez que cortas una relación intensa, o cuando se te muere un padre o algo así, es como vacío, existencial. No, es como... Las drogas son un antídoto al existencialismo, que es justo toparte con tu... Con tu realidad. Con tu realidad de estar solo. Claro, es más que nada eso. De que estamos solos. De repente la realidad se me presenta de tal manera que prefiero evadirla. Por eso cuando cortas con tu vieja o se te muere un pariente, vas y te pones pedo. Lo primero que quieres hacer es, no quiero estar consciente en este pinche momento. O cuando estás deprimido, ¿qué es lo principal que haces? Te duermes. Ya decía Juan Gabriel, prefiero estar dormido que despierto, porque traía demasiado su madre. ¿Quién decía eso? Juan Gabriel en Amor Eterno. Pues claro, pues es que... Y Cronenberg habla mucho de la angustia a la separación. Es un término que él usa mucho. O sea, hace poco escuché una entrevista de él, de la peli que hizo con Robert Pattinson. No vi la peli. La Cosmópolis. Y dijo, no, ahorita tengo angustia de separación con Robert, porque él estábamos juntos y él se fue a dar otras entrevistas y no sé qué. O sea, es un término para él que tiene muy presente. Entonces, digo, claro, esa es la tesis de él en esta peli. Que yo me aventé a las dos películas prácticamente de corrido, tanto Crimes of the Future como Death Ringers, y en las dos habla de algo que aparte me conmocionó mucho, que es la manera en que tratamos de evitar el dolor. Tanto en Crimes of the Future como en esta, en algún momento dice, güey, es que trabajemos en cómo evitar el dolor. O sea, teniendo presente que el dolor ahí va a estar. Siempre. Es una cosa que siempre va a estar en la vida. El dolor. No hay manera de no enfrentarlo. Exacto. Porque, y yo creo que el fondo del asunto del dolor es esta, la desconexión. O sea, sentirnos desconectados, sentirnos solos. Yo creo que ese es el fondo de cualquier dolor. ¿O no crees? ¿Como el dolor es sentirnos solos? Que en el fondo, en el fondo, en el fondo del dolor es una soledad muy, muy fuerte. Bueno. O sea, sentir que, aunque tengas amigos, o sea, la depresión es sentirte que tú, o sea, tu, tu, tu mundo es un mundo en el que tus amigos no pueden entender. No pueden entender lo que te está pasando. No pueden entender cómo ves el mundo. A ver si lo entiendo así es. El dolor es algo. Es una separación. El dolor es algo que por más que la gente intente estar contigo, enfrenta solo. Exacto, sí. O sea, a mí me puede doler mi rodilla y tú me vas a decir, ay, pobrecito, tío Reuri, me abrazas y de todas maneras voy a decir, verga, güey, o sea, me duele mi puta rodilla y Tato no sabe cuánto me puede o no, o no doler. Sí, sí. Sí, o sea, y que incluso las personas que son, güey. Y cuando dicen, no, se murió tu mamá, entiendo lo que estás pasando. No, vete a la verga, no entiendes, güey. No, no entiendes. Y, o sea, ¿qué puede haber más así que dos hermanos gemelos? ¿No? Porque voy a meterme en su dolor porque incluso le dice, lo que yo me meta en la sangre va a estar en su flujo sanguíneo también. Exacto, sí. Es una manera como de intentar empatar con el dolor, pero creo que. Pues no hay manera, o sea, al final estamos solos, ¿sabes? El dolor es algo que. Y el, y hay una frase sobre soledad en la peli, le hice algo así como, creo que, ah, hablan, hablan la actriz, ¿se llama Beverly? No, Beverly es. Se llama Claire. Claire se llama. Claire, este, la actriz habla con Elliot y le dice, no quiero que Beverly esté solo. Y le dice, nunca va a estar solo, Elliot. Le dice, nunca va a estar solo, siempre me va a tener a mí. Pero, siempre se va a sentir solo. O sea, en inglés es como, he'll never be alone, but he'll always be lonely. Creo que la frase es así. Sí, sí, sí. Y esa creo que es la tesis. Siempre se va a sentir solitario. Nunca va a estar solo, pero se va a sentir solitario. Exacto, nunca estamos solos, pero realmente siempre estamos solos. Y esa creo que es la angustia, que es la madre de todo el dolor. Y la madre de todo el dolor es separarte de tu madre, no sé. Estar solo. Y por eso, el útero es el tema principal. Es el leitmotiv de toda la película. Está muy interesante porque, a ver, decimos, el dolor de separarte de tu madre, puede ser que se puede curar si tienes un gemelo. O sea. Pero no, la misma peli te dice no, porque al final son dos, son dos personas distintas. El logline de la peli es, two minds, two bodies, one soul. Dos cuerpos, dos almas, una, no, dos cuerpos, dos mentes, un alma. Sí, pero podría parecer que sí, que la respuesta para que no sufras, cuando llegas a la vez, que tienes un gemelo, o tener un siamés. O un siamés. Porque el siamés nunca te va a abandonar. Nunca te va a abandonar. Ok, sí nos desprendimos de mamá, pero seguimos, seguimos juntos. Pues por eso mencionan tanto los hermanos siameses, es como the ultimate, o sea, la acompaña por excelencia, ¿no? Pero lo mencionan mucho, y, o sea, mencionan mucho de que este, este, este aparato es para separar siaméses, este aparato. Y al final, el asesinato ocurre, porque dice, nos vamos a separar, están drogados, dice, nos vamos a separar. Estoy intentando cerrar lo de, los aparatos, para úteros mutantes. Ah, eso está interesante. Pues se me hizo también algo como muy, digo, considerando que es como, pues psicológica la peli, como proiriana. Porque incluso empezando, todo empieza porque, Beverly siente tres conductos, que son anormales, justo en la actriz, ¿no? Ajá. Sí, que tiene, este, tres cabezas. Y la actriz, nunca va a poder ser madre. No, nunca va a poder ser, pero hace cuenta que ellos dos son sus hijos, como si ellos dos, en uno solo, fueran su... No sé si los dos, más bien él, ¿no? Sí, Beverly. Sí, no, el otro no. No, porque aparte hay algo muy curioso, el güey que se la cogió chingoncísimo, y que la llevó al cielo, y que le dijo, no mames, ¿qué me hiciste, cabrón? Después va y la busca al camper, le intenta besar, y ella le dice, no, güey, vete a la verga. Ajá. O sea, no, yo lo que necesito... Es a Beverly. Es un hijo. ella sí... Yo lo que necesito es un hijo. Sí, uno, y dos, ella sí los ve separados, y eso, eso es muy cabrón para ellos, ¿no? Y te acuerdas que Elliot le dice, ¿realmente somos tan diferentes? Y ella le dice, sí, son muy diferentes. Eso es como que lo... Es que la película tiene... Tiene muchas capas. Es un puto rompecabezas, o sea, está muy cabrona, y tiene cosas sumamente, sumamente interesantes. Sí. Este... Lo también se me hizo raro, que eso no entendí, que yo sentí que, Beverly se enamoró de Claire, también mucho por su útero, porque fue la fascinación del útero mutante, ¿no? Que tiene tres compartimentos. No sé si se diga así, pero como tres. Sí, sí, es lo que decía, que tiene tres conductos. Ajá. Este... Pero al mismo tiempo, luego atiende a otra mujer, que le da... Asco es poco, o sea, le da un repele, porque estaba como rara por dentro, y luego va con Elliot y le dice, es que los cuerpos se ven bien por fuera, pero son asquerosos por dentro, o algo así le dice. Y digo, qué raro. Y a ella le dice que su cuerpo por adentro es muy bonito. Ajá. Y quien conoce el cuerpo por adentro, pues el bebé. Exacto, exactamente. El útero, o sea, él está enamorado del útero de San Juan. Es como un regreso a la madre. No, bueno, es que ya es pinche... Freudismo muy cabrón, ya. Sí. O sea, sí, yo creo que sí es muy Freudiana la peli en ese sentido. Y por eso lo de los instrumentos, pues creo que, o sea, no le encuentro mucha lectura, igual no estoy viendo demás, más que son cosas muy fálicas, muy, son como garras, son como... O sea, parecieran más algo que para curar, más para violentar la vacina. Para violentar, a uno aparece una garra. Es más, incluso, ¿te acuerdas que el profesor le dice, sí, 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 muy chingón, pero eso va a servir para cadáveres, para personas vivas no va a funcionar. Después les dan un premio y después él intenta usar el de oro en una paciente y la paciente le dice... Duele. Duele, me estás lastimando muy cabrón. Incluso después el hermano la regaña, le dice, güey, eso no es para pacientes vivos. Sí. Pero él está con esta obsesión de la mutación de los úteros de un tiempo para acá. Sí, que esa parte no le estoy... O sea, tendría que verlo otra vez para entender lo que quiso contar con eso, ¿no? Lo de los aparatos. O sea, porque sí es una parte muy importante de la peli. Luego ya ves que los venden y él va y los recoge. Sí, pero él dice, cuando le preguntan a la actriz, ¿para qué son estos zapatos? Es para separarse a meses. Sí, pero no, ese es otro aparato, no son los que él hizo. Sí. ¿Sí? Sí, son los zapatos que él hizo. O sea, le miente, le dice, porque le dice, trajiste estos zapatos cuando llegaste esa primera vez, son los que se roba, ¿para qué sirven? Dijo, ah, esos zapatos son para separarse a meses. Y después los utiliza justo para eso, para matar a su hermano. Ah, sí, es cierto. Luego esa escena en la que intenta operar, pero esa está rarísima, esa no la entendí. La que es Elliot haciéndose pasar por Beverly, Beverly está desintoxicándose de las drogas y Elliot se hace pasar por Beverly, tiene una operación que todos están de rojo, que eso también está padre. Es Beverly. No, no es Beverly, es Elliot. Sí, porque está muy drogado y empieza a temblar. Es Elliot, es Elliot haciéndose pasar por Beverly. Porque llega y le dice, no me creyeron que era tú. No, en la junta donde va a pedir disculpas. Ah, ya, sí es cierto. Dicen, no nos disculparon, como que no me creyeron que yo era tú. Ya, 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 ya. No, pero realmente el que está hasta la verga de drogas y por eso es todo el pedo se mete la anestesia. Eso se me pareció mucho, pero el tema de las drogas se me hizo muy parecido a Naked Lunch, que Naked Lunch fue después. Pero es muy padre Naked Lunch con el tema de las drogas. Yo ahora la quisiera volver a ver ya después de ver esta porque siento que tendría a otra lectura que cuando la vi. Porque la mujer se me hizo muy parecida a la mujer de Naked Lunch. O sea, como cuando se droga. Como un tema, pues sí, o sea, una cosa humana muy... ay, no sé, muy hasta como medio sexual, ¿sabes? Sí, claro. O sea, las drogas en Naked Lunch ya es que se mete como un veneno para cucaracha y la actriz, muy buena actriz, muy guapa también y como que se queda, se lo mete, no me acuerdo cómo se... Pero es como muy, muy... Creo que es Miranda Richardson. No me acuerdo, pero es muy, muy impactante la manera en que se droga. O sea, como la... del mecanismo. Es que no, es que la filmografía, es que la filmografía de Cronomberia es muy interesante. Me acuerdo de Spider, me acuerdo de Existence, esta última Krabs of the Future, bueno, obviamente Crash. Y la verdad es que toda la temática es el cuerpo, a veces como una prisión, este... y siempre querer estarlo abriendo, estar exhibiendo, estar exhibiendo el cuerpo. La verdad es que se me hace muy, 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 muy interesante. Esta película de The Rengas, la verdad es que tú la puedes ver y de repente dices, o sea, a ratos sí la sentía un tanto vieja, muy ochentas, y de repente digo, tiene cuestiones como a veces excesivamente melodramáticas, o sea, como que de repente se empareja un poco con... hasta con lo que puede ser la telenovela, claro, desde un punto de vista muy retorcido, este... pero es muy interesante, o sea, las lecturas de las películas de Cronenberg de verdad son... son de un interés muy especial, muy específico, la verdad es que es fascinante el cine de Cronenberg. Ahora, una película que... y sé que se dice esto casi siempre, pero que hoy por hoy yo creo que sería muy difícil de... de filmar, ¿no? porque es... Bueno, Cronenberg se enfrentó a la censura en Canadá, pero muy activamente hubo una ley, creo que se llama la ley 51, o algo así, que así súper, súper, súper censuradora, y que era como antipornográfica, o algo así, y él decía, pues es que no es solo el porno, o sea, como que todo lo que implica, o sea, afecta muchas cosas, afecta el arte de muchísimas maneras y se opuso a esa ley y armó un pedo enorme y ya no pasó. Sí, y hoy por hoy creo que es uno de los pocos directores hombres que se le permite hacer un cine escandalizante, ¿no? Sí. ahorita, si quieres hacer cine escandalizante tienes que, o sea, lo tienen que hacer las mujeres porque a los hombres de verdad pues no se les ha, casi no se les permite, o sea, no sé si has visto esta película de movie, de Pleasure, de la historia de una morra que quiere triunfar en la industria pornográfica en California, es de una mujer y no veo, no veo cómo se la pueden dejar filmar a un hombre, Titán, de Julie, se me olvida el nombre, Corbeño, de Ormenú, también es muy explotativa. no necesariamente, o sea, ve esta película que hubo como de unas niñas bailarinas en Medio Oriente, Little Babies, o algo así, no, no, le fue súper mal y la dirigió una chava y de ella la hacía como manera de protesta pero le fue. No, bueno, es que justamente cuando primero viene la revisión moral antes de la revisión artística pues no podemos llegar absolutamente no podemos llegar absolutamente a nada porque algo que en los noventas estaba muy de moda que era como la teoría de género revisar las películas a través de perspectiva de género pareciera que se terminó convertida en una cosa moralina o sea, como que se terminó se terminó desvirtuando pero la verdad es que yo estoy muy sorprendido porque es una película que es 1988 es una película que va a cumplir 40 años sí, no yo soy del 88 bueno, entonces ¿cuántos tiene? 34 34 años o sea, no es nada o sea, no es poco pues la verdad es que es una película y sigue siendo pues bastante bastante impresionante pero sobre todo cuando te metes al interior de estos personajes que definitivamente pues están pasando por procesos pues enfermizos o sea, mentalmente distorsionantes yo la verdad es que el cine de Cronombre es o sea, se puede armar un debate interesantísimo con cada una de las películas de Cronombre deberíamos de hablar de Naked Launch la verdad a mí es una película que me impactó mucho bueno, The Flight te digo es de mis favoritas pero es ya ya mucha gente ha hablado la mosca la vamos a hacer en algún momento en Escupir de Tiempo sí, porque este sí es un clásico pero Naked Launch casi no yo no soy tan fan de los bits ya vi Naked Launch pero no sé si realmente se preste como para una un análisis tan chido ay no, es una locura esa peli una locura habrá que pensarlo bueno, basada en un libro igual que Crash la literatura que se acerca a Cronombre es maravillosa pero no quería hacer Crash ¿no quería hacer Crash? dijo ¿cómo voy a hacer cómo voy a encontrar algo interesante en esto? y no sé cómo se convenció pero sí una vez leí que no no la quería hacer y no me acuerdo cómo se convenció de hacerla pero sí no yo cuando vi Crash en mi juventud salí diciendo what the fuck con lo que acabo con lo que acabo de ver banda acérquense a la cinematografía de Cronenberg si quieren empiecen por Cramps of the Future que ahorita les digo está de estreno en movie o este entrenle a todos los demás clásicos o sea yo sí los conocía de clásicos Crash La Mosca La Mosca Naked Launch Videodrome este y muchísimas otras más tienen otras más como más cercanas al terror en los ochentas ahorita se me están yendo los nombres pero de verdad hay cosas muy 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 interesantes Tatita muchísimas gracias por haber venido en este comeback que ya la gente de verdad tú no me crees porque la gente me está chingue chingue y la gente a veces no entiende pues Tato está ocupada es una actriz muy exitosa entonces de repente pues no puede estar nada más aquí viendo películas no piensan que nos peleamos o algo ¿no? sí siempre está bueno es que la gente arma un chisme con cada una de las cosas que suceden pero no miren aquí estamos juntos pero ya porque tengo que ir al baño ok ya se tiene que ir al baño porque ya como 16 cervezas como 16 cervezas cuídense mucho bandita nos vemos la siguiente semana y ya que no te apliquen el no mames que no lo has visto exacto abrazo